Para médicos del Estado de México y personal del Hospital Adolfo Prieto, llevaron a cabo esta mañana 4 de octubre, en la Unidad Deportiva de Los Jales, el traslado de dos niñas que fueron afectadas tras haber recibido el impacto de la roca en la combi que circulaba en la cartera federal Taxco-Cornavaca. En el primer momento en donde nuestro presidente Omar Jalí le llamó, canceló completamente su agenda y en cuestión de media hora estaba aquí en Taxco. Llegó acompañado del secretario de Salud del Estado, el doctor Carlos Peña Pintos y inmediatamente estuvieron ofreciendo la atención, la mejor atención médica que se le pudiera dar a todos los lesionados y estando al pendiente también de todos los familiares. Definitivamente pues lo que yo personalmente me puedo percatar es que es una persona sumamente sensible y que sabe, sabe en qué momento darle prioridad a las cosas y que estuvo aquí. Estuvo adentro del hospital, estuvo pues viendo y viviendo situaciones muy duras y en todo momento se mostró, ahora sí que como uno más, agilizando, tratando de ayudar, estando en los lugares indicados y realmente pues el apoyo y todos los familiares realmente lo agradecieron. Salieron dos niñas, Yetzari y Yetzabé, de 2 y 7 años, pues bueno, van a ir al hospital de Legaria, en exactamente 30 minutos estarán ahí. La ambulancia aérea estuvo aquí puntual, pues como ustedes se pudieron percatar, se estabilizó a las niñas, todo para poder llevar a cabo el traslado, recordemos que cambio de presión, muchas cosas se tienen que tomar en cuenta. La ambulancia venía perfectamente bien preparada para terapia intensiva, en estas ambulancias se pueden trasladar hasta 3 pacientes en terapia intensiva, iban los dos niños, iba el doctor Barrios encargado de pediatría, pues encargado de las niñas y también los paramédicos de la ambulancia, realmente iban con todos los cuidados y con toda la mayor atención que pudían tener. Ellos son de Asicintla y la verdad son de varios lugares, todos los afectados, pero pues están realmente, la población debe de estar informada de qué es lo que está pasando, qué sucede, de dónde, mucha gente de hecho de la comunidad me preguntaba, y cómo están, y cómo están, se ve que a todos nos afecta, créanme que nadie en su sano juicio hubiera querido que esto sucediera, es algo muy triste, es una tragedia que estamos viviendo, y menos a los niños, entonces, pero yo tengo muchísima fe en que si unimos, hacemos cadena de oración, realmente todos mandamos nuestra energía positiva, nuestro pensamiento, los niños son tan, cómo podría yo decirlo, son tan fuertes, realmente uno puede creer que están muy mal y de repente, ellos salen adelante, entonces yo estoy segura que tanto Jetsabe como Jetsari van a salir adelante, tengo plena, plena fe en ellos. Hay que apoyar a todo mundo, miren, en lo personal soy una persona muy sensible, me meto en el problema y lo sufro muy fuerte, entonces, en parte obviamente sí cuesta trabajo, pero también te puedo decir que gracias a eso, pues es que se ha podido ayudar a muchísima gente, y mientras sirva, pues qué mejor, yo creo que aquí ser primera dama, no importa quién es, quién lo hizo, yo creo que aquí lo importante es ayudar, de qué manera podemos ayudar, de qué manera estamos sirviendo a alguien, y eso es realmente lo verdaderamente importante. Son dos niñas que se van graves, tienen traumatismo craneoencefálico, con problemas cerebrales serios, pero se les va a brindar un apoyo en México, a ver hasta donde sea posible ayudarles. El apoyo es muy claro sobre este tipo de problemas para la población de Taxco, está siempre preocupado por estos problemas, nos ha dado el apoyo para que estas personas necesiten y le den la extensión importantísima a la Ciudad de México, vamos a tratar de salvar estas vidas de estas niñas, y gracias al apoyo de él, por cierto, para que se pudiera trasladar hasta la Ciudad de México en helicóptero lo más rápido posible. Pues la postura es ayudar a la gente con estas situaciones siniestros que han pasado, las situaciones de los temblores, las lluvias, inundaciones, deslaves, son situaciones que han puesto en peligro la ciudad de las personas en Taxco, y estamos tratando de darles la atención a todos y cada uno de ellos. Con la presencia del gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, el presidente municipal de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, y la primera dama Lili Campos de Flores, presidenta del DIF Taxco, esperan brindar el apoyo necesario para las dos niñas que fueron trasladadas al Hospital del Estado de México. El traslado fue realizado mediante vía aérea en un helicóptero en donde llevaron a estas dos pequeñas al Hospital de Legaria.